Vamos a poner para la gente que le gusta estos ritmos Vamos a quitarnos un poquito de la guarachita, un poquito de la cumbia, de la salsa Y voy a ponerles un numerito, miren, aquí está la de Guarrumbero, llegó el dulcerito Y vamos a poner algo, algo sabroso, sabroso De la orquesta de Flores Valdés, los yaños saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Hay que lo anuncien quién es esta orquesta, ¿verdad? Y vamos a poner este numerito que a mí en lo particular me fascina Con esto nos vamos, esto va para la gente bailadora, para la gente que conoce De los ritmos ricos, de los ritmos sabrosos Ahora sí, vámonos Vaya para el señor Armando Sonido Fádiga Hoy nomás Vamos a poner así de mí Caballé Eso no lo mismo No está equivocado Siempre los regritos usaron Me iba y fue allí Yo parado Así de mí Vamos a poner así de mí O Campa O Campa Ángela de los cobre Si es que no tengo cuenta Que es un momento Que es un momento No creas que sea Aquí estamos, escuchando ¡Vaya, Adal! En cualquiera Dile y toca Estamos escuchando a la gloria matanquera Camilo Frosol La música de colección Vaya Cuaro La orquesta de Flores Valdés La orquesta de Flores Valdés Esto y más lo escucharás Este viernes primero Con Fania Y la familia Yáñez Hoy no más que ese piano Cubita la Bella Cuba, 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 Nelly Otros, otros dos varitos Porque de esto no hay diario ¡Vámonos! No está equivocado Siempre los legrinos son Viva el cuello y comparao Así ven a votar Así ven a bailar Vamos a quitarnos otro tema más Otro tema más Y con nosotros nos vamos La orquesta de Flores Valdés Así ven a gozar Así ven a bailar Así ven a gozar Así ven a bailar Esto es para los grandes bailarines Mismo y cadencia Mismo y cadencia y pasión Mismo y cadencia y pasión Mismo y cadencia y pasión ¡Vaya Adal! Algo diferente Esto no es pan con lo mismo Esto vas a escuchar El día primero Viernes primero Palón de los Maestros Padre Martínez Amiga Yáñez Fania No te lo puedes perder Allá vamos a estar Echándole porras A los dos ¡Ay Dios mío! Saludos a todo Chicago Vaya Don Juan en Mópez Y a todas las grandes ligas Y a los discos Así ven a gozar Así ven a bailar A conocer el tema Bien, miren, no perdamos tiempo Ya que estamos anunciando este gran baile De verdad que es un gran baile Vuelvo a repetir Jóvenes no se pierdan este evento Este viernes primero Bastar de agazaco Compartan este video Porque pocas veces se ve Se ve este cartel, ¿no? Hay muchos carteles No ofendo a nadie Pero esto es algo diferente Ya no me quiero meter en problemas Esto es algo diferente Esta música, por ejemplo Esto Esto es hermoso Bueno, ya no me quiero meter en el final del club Gracias.